Tiene la palabra la diputada Adriana Cáceres. Muchas gracias, Presidente. Quiero decir que desde el primer día, tanto diputadas como diputados de Juntos por el Cambio, nos comprometimos a trabajar en conjunto con el oficialismo para luchar juntos contra esta pandemia y todas las consecuencias que está trayendo en las distintas familias y hogares de nuestro país. Y este trabajo lo llevamos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, no solo de manera institucional, sino también estando cerca y escuchando a los distintos sectores que están atravesando por distintas problemáticas y necesitan de soluciones concretas. Y sabiendo que estos problemas cada vez son más complejos, diversos y cada vez son más. Y podemos hablar del cierre de empresas, del aumento de la desocupación, del aumento del nivel de pobreza, de la cantidad de ollas populares que se reproducen por los distintos conurbanos, de la necesidad también de muchas familias que antes no acudían a los comedores que hoy sí lo están haciendo para poder tener un plato de comida. Y también de los altos índices que estamos teniendo de inseguridad. Y nada de esto son sensaciones, Presidente, sino que son distintas realidades por las que hoy muchos argentinos estamos atravesando. Y en este sentido es que desde nuestro interbloque, también desde el primer día, estamos reuniéndonos de manera continua con distintos sectores, como son los jardines maternales, nuestras portitas escolares, a quienes hoy les estamos dando una respuesta en concreta, les estamos dando una luz de esperanza para que no se vean en la obligación de cerrar sus establecimientos educativos, para que no se vean en la obligación de perder esos sueños de emprendimientos familiares que con mucho esfuerzo están construyendo. Y si mantenemos a estos establecimientos abiertos, estamos también garantizando que miles de puestos de trabajo no se pierdan. Y les estamos garantizando también a muchas mamás y papás que puedan tener un establecimiento educativo en donde llevar a sus hijos más chiquitos. Y hoy, Presidente, en esta Cámara de Diputados y de Diputadas estamos dando un paso muy importante, pero sabemos que no termina acá. Que necesitamos seguir trabajando juntos para que estas soluciones lleguen de manera inmediata a las distintas instituciones educativas, a los jardines maternales, a los jardines de infantes y a las familias naranjas también. Porque lamentablemente, al caminar las calles, lo que se ve es que muchas veces los anuncios que se hacen detrás de la televisión no llegan a los comerciantes, no llegan a las pymes, no llegan al personal de salud, no llegan a muchas familias que están necesitando de una ayuda económica y de un acompañamiento del Gobierno Nacional. Por eso, Presidente, es que vamos a seguir trabajando en conjunto con los jardines maternales, vamos a seguir trabajando en conjunto con los transportistas escolares para controlar que el Gobierno Nacional efectivamente lleve adelante lo que hoy nosotros estamos votando. Muchas gracias. Gracias, diputada.